Pero es que si lo abro es lindo, pero no se ve nada, porque la claridad no deja ver. Así que como que si estuviésemos de noche aquí en España. Bienvenidos a todos los que se conecten. Yo sé que en América ahorita es súper, súper temprano, así que súper agradecida por la gente que se está conectando hasta ahora allá. Aquí es las 2 de la tarde, así que bueno, pues nada, a disfrutar. ¡Ole, Lina! ¡Bella! Ayer estabas y no te pude saludar. Estábamos tan intensamente hablando con Pollo Fit. Tomás, ¿cómo estás? Mira, por ahí le mando saludos a José de tu parte. Desde Houston, mi Lina Bella. Te debo un video. Te debo un video, no creas que se me olvidó. Besitos a todos los que están entrando. Noeluna, bella, preciosa. Sí, sí. Te lo juro que te lo voy a ver. No se me ha olvidado. Hola, Thais. ¿Cómo estás? Thais K7. Un besito. Hola. Eso, póngame donde. ¿De México? Huesca. Oh, my God. Ya soy una adicta. Pues yo también. A mí estos lives me encantan porque me nutren demasiado. Son lo máximo. Uno aprende todo el tiempo. Pues mira, hay muchas... Obviamente uno sabe lo que vamos a hablar con el invitado y todo. Pero todos tienen algo que nos nutren. Nunca sabemos todo. Nunca sabemos de más. Siempre el conocimiento es maravilloso. Panamá, preciosos. Besitos a todos los panameños que nos ven. Chile. Traemos un argentino, pero está en Chile. Para que sepan. Sí, son los más... Bella, MCDCB. Ya casi que me lo estoy aprendiendo. Hola, Puerto Rico. Ay, Puerto Rico, Colombia, Chile, México, España, El Salvador. O sea... No, qué bella eres de Florida. Viviana, un besito. Un besito para todos. Eso, desde Argentina. Sí, el doctor está allá. Hizo un... O sea, está en Chile, pero es argentino. Gracias por tus consejos. Mientras yo pueda poner mi granito, yo siempre se los digo, los voy a poner. Soy nueva. Saludos de Madrid. Bellísima mi chef. Ingrid. Bella. Me encanta que los chefs se metan. Porque por lo general no son chefs que están en la onda cetogénica. A veces las están descubriendo. Y yo sé que eso es un chocito ahí medio rarito, pero... Todo es cuestión de abrir un poquito la mente, averiguar, ver... Mi Chile amado. Que están pasando por un momento heavy, lo entendemos. Y de corazón no me voy a entrar en el tema, pero de verdad... Mucho apoyo de nuestra parte. De una venezolana para ustedes. Besitos, Michelle, Bella. Vamos a ver si el doctor ya se conectó para invitarlo a empezar a disfrutar de este super live que tiene mucha información. Si ustedes... Miren, yo les voy a decir algo antes de invitarlo. Les voy a decir algo. Si ustedes tienen algo que preguntar de cetogénica, de ayuno, de alguna parte emocional, que quieran preguntar. Este es el live, ¿ok? Este es el live, se los prometo. El café que te rompeayuno. Ok. Ya vamos allí. Hay varias preguntas de eso. Este... Vamos a llamar al doctor. Así que pónganse ahí. ¡Doctor! ¿Viene quien está aquí? Del doctor... Ni una dieta más. El doctor Jacobovic. Besitos. Bello. Él es uno de los pioneros con el estilo de vida saludable, yéndose más hacia las proteínas, medio más tipo Atkins. Pero fue uno de los pioneros en mi país de alimentación diferente a la que uno usualmente hace. Así que mis más sinceros respetos y tenemos un like pendiente y una respuesta que me tiene que dar. ¡Usted lo sabe! ¡Qué hermoso! Tiene unos videos espectaculares que quiero compartir con ustedes, pero todavía no me he autorizado. A ponerlos para compartir. Andrea Bella, una kaisurfista que mencionó ayer nuestro apoyo a fit. ¡Ay, qué bello este doc! No sabe la cantidad de fans que tiene. ¿Ah, sí? Ah, bueno, eso fue horroroso, ese mensaje directo, eso, pero ese doctor es muy bello. Yo le digo, es que tú, ya se ayuno. ¿Cómo estás, Maribel? Gracias por hacer ese stop en su viaje. Yo sé que es temprano allí, pero de verdad, súper agradecida que esté con nosotros hoy, regalándonos tanto conocimiento. Bueno, muchas gracias por invitarme, Maribel. Mirá el lago que tengo atrás, el lago Villarrica. No, es que usted con estas fotos que me ha mandado, me ha dado un envidio horrible. ¿Por qué lo hace? Una delicia acá en el sur de Chile, después del evento del sábado pasado, la verdad que eso ha sido un día. Yo sé que ustedes me tienen con una envidia, pero así como astronómica. Ese evento es genial, Doc, y por eso me encanta que esté aquí, porque así nos va a compartir mucho de esos conocimientos actualizados, modernos, revolucionarios, muchos cambios, muchos paradigmas rotos, que me gustaría que habláramos aquí, que las personas, por supuesto, que tengan tantas y tantas dudas, porque yo entiendo que hay mucha información, Doc, en las redes. Sobre todo en español hay mucha información y muy transversada, y absolutamente nada que ver con la realidad cetogénica y con el ayuno. Sí, sobre todo, muchas veces no tiene tanto que ver con que sea toda información que sea falsa, sino que muchas veces son interpretaciones, y hay tantas interpretaciones como personas en el mundo, y lo importante es uno ir identificando por uno mismo. Hoy en día la dificultad no tiene que ver con la falta de acceso a la información, sino que tiene que ver con la abundancia de información y cómo ir identificando qué te puede servir a vos de eso, y cuál es el objetivo que vos tenés acercándote a esto. Y bueno, y como puntualmente en este último par de años, la alimentación keto y la acción intermitente ha ganado tanta... Claro, tanto auge, tanta popularidad, digamos, en el mainstream, se empieza a ver en los diarios más importantes, en los medios más importantes, está en las redes por todos lados, se empieza a subir gente a la ola con diferentes intenciones, entonces lo importante es identificar el background, los antecedentes de la persona de los que uno está escuchando la información, y siempre, siempre agarrar las cosas con una pinza y tratar de identificar qué de eso es acto, estudiar. A todos mis pacientes les digo, les doy recursos, les indico a quién pueden seguir, qué información es válida, qué páginas, es información confiable, pero aún así todo monitorearlo, evaluarlo, no todo es transpolable al caso individual, y cuando se trata de salud siempre hay que contextualizar al individuo, dónde viven, que en este momento acá hace calor, estamos en primavera y donde estás vos es todo lo opuesto, entonces para vos y para mí, para vos y para mí, lo mismo puede no tener el mismo significado, así que... Así es, y la alimentación es completamente diferente, y cambia de un polo al otro, y de un hemisferio a otro, y es lo que la gente, a veces, es complicado digerirlo. Salud, ay qué rico, mate. Los estuve, habitualmente tomo un poquito más temprano, pero los estuve posponiendo para el horario live. Yo agüí, yo agüí, porque ya mi café ya me lo tomé. Ahí tenemos el agüita. Ahí va. Bueno, con respecto, por ejemplo, con respecto a la flexibilidad, estamos parando en un hotel muy lindo. Mire, que si el mate saca de cetosis, y perdona que lo interrumpa, pero es que si el mate saca de cetosis. Mirá, yo me he monitoreado con el Keto Mojo, varias oportunidades, y no me saca de cetosis. Tiene carbohidratos, de hecho, pero el tema es que no se absorben, digamos, tiene los carbohidratos, pero no supera un umbral como para que te saque de cetosis, sino es una infusión, o sea, tiene mínima cantidad de calorías, y al menos con mis objetivos, a mí me aporta mucho más de lo que me puede llegar a quitar, si se quiere. Así que en el equilibrio, para mí, es un plus, siempre. Mire quién es, mire quién se acaba de meter ahí, la bárbara. Es su... Ella sabe que me envidia mucho, 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 mucho con el corazón, pero yo la quiero. Igual vamos a traer este evento para acá. Mire, Doc, yo estuve jorungando un poquito su feed, y hay un post que este puso, súper genial, donde está la foto de los cerebros evolucionados, del doctor Saladino, ¿no? Es carnívoro. Sí. Y me dio muchísimo la atención, y esto en parte de lo que hablaba yo ayer con Pollo Fit, con el tema de los vegetarianos. Cuando se comía solamente vegetales, arbustos, hierbas, etc., el cerebro nunca evolucionó, pasaron millones de años, ellos exactamente lo mismo, y no evolucionó, no creció, siguieron del mismo tamaño, hasta que ellos empezaron a cazar, y todo cambió, hasta lo que somos hoy en día. Entonces, yo quería saber su opinión acerca de eso, y anexando lo que es la parte de carnívora, vegetariana, porque hay mucha confusión en eso, si es bueno, si es malo, si deberíamos tener periodos carnívoros, si deberíamos tener periodos vegetarianos, ¿qué tanto nos puede ayudar estar mezclando unas con otras, o cetogénicas puras? Mirá, yo, digamos, de alguna manera, un poco seguido ese tren, esa tendencia, en mí mismo, pero por una cuestión de cómo yo lo iba sintiendo. Después, cuando vi que por ahí el movimiento carnívoro iba ganando momentos, me iba ganando inercia, por supuesto, yo sigo bastante todos los podcasts y la información del doctor Saladino, tengo correspondencia con él, escribo, hago averiguaciones, me gusta mucho la manera en la que lo plantea, cómo él aborda todos los argumentos en contra que tiene la alimentación carnívora, yo estoy, de alguna manera, iniciándome, pero yo trato de alejarme un poco de esta cuestión dogmática, y si bien por ahí, dogmática en el sentido de, no, yo soy carnívoro, entonces, yo soy carnívoro, que no me vean poniéndole romero a la carne, porque ya no soy carnívoro y me expulsan de la tribu. Y creo que eso tiene una connotación importante, una diferencia con gran parte, por ahí, muchas veces del mundo vegano, con toda esta cuestión moral detrás, hasta con cierto input religioso en algún punto. Si llegan a ver a alguien, digamos, a alguien vegetariano, vean por ahí comiendo algo que está por fuera, reciben mucha crítica, mucha agresividad, y eso es lo que yo creo que un poco nos tenemos que tratar de despegar. Pero en cuanto a lo que yo adhiero bastante, un poco, esta es un poco mi opinión personal, porque con estas cuestiones mucho que se sacan conclusiones indirectas, de estudios de fósiles, de cómo era la dentadura, de la postura, del crecimiento cerebral, y creo que me gusta mucho el concepto de Amber O'Hearn, que ella es keto carnívoro, me acuerdo cómo es su nombre en Instagram, pero ella propone esta cuestión como que el humano es un carnívoro facultativo y que cuando tiene la chance, cuando tiene acceso a proteínas de alta calidad provenientes de origen animal, es lo que tiende a preferir, y el mundo vegetal se ha apoyado, o sea, proveniendo del mundo vegetal, setas, tubérculos, frutas, vegetales, que pudiera encontrar, sobre todo se apoyaba en eso en periodos en los cuales no había acceso a una alimentación más proveniente del mundo animal. Entonces es un poco mi approach, y en general prefiero que un gran porcentaje de mis calorías provengan, si bien yo no cuento calorías, no cuento macros en mí mismo, y trato de no volcarlo en los pacientes, y acá cada uno tiene un poco su approach, y en mi consultorio yo trato de hacerlo simple, trato de hacerlo accesible, y que no sea algo que termine estresándolos más a los pacientes, pero sí creo que el mayor acceso, la mayor accesibilidad a la carne, digamos, a los productos de origen animal, al mismo tiempo que iban desarrollando herramientas neolítico, digamos, iban desarrollando armas, flechas, esto se ve como una tendencia, digamos, a nivel mundial, de cómo todos los pueblos fueron dominando el arco y la flecha, y ante esa progresiva accesibilidad a la carne, a la grasa, sobre todo, de los animales, y a la cacería en grupo, que implicaba que hubiera un mayor desarrollo del lenguaje, de la coordinación, de, digamos, de cazar con una logística, la cual arrinconaban los animales en un precipicio, o los atacaban, estaba en juego la vida, morían varias personas en cada expedición de cacería, era una situación de mucho riesgo, debido a muerte, porque era o cazar, o muchas veces morir en el intento, o no tener éxito. Es que ese era el principal motivo de muerte en aquella época, que el animal con el que tú estabas peleando, que por lo general era un tigre o león, dicho esto, es que obviamente... Grandes animales, o sea... Grandes animales, Exacto. Al principio, basó mucho su alimentación, en lo que Paul Saladino dice, la mega fauna, ¿no? Era cazar como grandes mamuts, o grandes animales, entonces ibas a tener, si tenías éxito con una cacería, ibas a tener una disponibilidad, digamos, durante una buena cantidad de tiempo, y sobre todo iban a preferir, hay como bastante evidencia, de que inicialmente iban a preferir acceder a la grasa, y comer toda la grasa primero, e incluso muchas veces a la carne, se lo daban a los eventuales animales de compañía que pudieran tener. Entonces, de hecho, en el movimiento, digamos, de las poblaciones humanas, se va viendo también como una tendencia similar a la extinción de muchos de esos animales, de esa mega fauna. Y después, esta es como una de las primeras épocas, digamos, en mucho tiempo, en el que se ve que está empezando a haber una declinación en el tamaño de nuestro cerebro, del encéfalo, después de muchísimo tiempo, porque el otro día, digamos, en este podcast con Miki Vendor, que es un antropólogo israelita, y él decía, bueno, una vez que nosotros domesticamos los cultivos, hace no más de 10.000 años atrás, 10.000, 12.000 años atrás, más después ir desarrollando cultivo y domesticar un mundo vegetal, es más sencillo que, digamos, que haber tenido ese acceso o tener que ir a la cacería y depender de esa fuente de energía. Entonces, de alguna manera, eso también ha hecho que no haya tanto desafío a nivel mental en ese sentido. Si hay áreas específicas del cerebro, corteza prefrontal, donde está toda la cuestión, del juicio, del filtro, de la información, bueno, en ese sentido, sí ha habido un desarrollo, pero a nivel general, hay un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la coordinación, este aspecto de vida o muerte, y en relación a esta tendencia, al confort, a la comodidad, a no salir de esta, de la zona diaria, de la zona diaria, y tener incluso la comodidad como un bien máximo, ¿no? O sea, como que aspirar a la comodidad y al confort, más allá de que en este momento estoy en un lugar súper cómodo, que habla totalmente en contra de lo que estoy diciendo. Bueno, ayer hicimos un cold plunge, nos tiramos al agua con Meta, Ma y Diana y con Barbie, nos tiramos al agua, realmente yo en ocasiones lo hago, de diferentes formas, pero, bueno, realmente es importante, es importante, y ahí dicen, hablen del ayuno, ¿no? La gente quiere ir al spot puntual, y el ayuno es una forma de afrontar el disconfort, es una forma de afrontar aspectos dogmáticos, es una forma de afrontar un montón de mitos, que nos han venido queriendo vender durante muchísimo tiempo, de no pasar durante más de tres o cuatro horas sin comer, porque es riesgoso, y en definitiva cuando uno empieza a profundizar, uno ve cuáles son los intereses detrás de esto, y el concepto subyacente que yo siempre trato de transmitir en relación al ayuno, tiene que ver con empezar a conectarse un poquito más con el hambre fisiológico, conectarse un poquito más con las necesidades de electrolitros, de nutrientes, de actividad física, tiene que ver con recobrar perspectiva, así que eso es un poco mi función también en el consultorio. Doc, y eso de lo que estábamos hablando antes de comenzar a hablar del ayuno más, profundamente, porque mucha gente está súper interesada con lo del ayuno, que lo rompe, que no lo rompe, porque hay muchos dimes y diretes, todos los que son coach, o son médicos, o son nutricionistas, tienen opiniones encontradas, algunos coinciden, otros no, etcétera. Antes de tocar ese tema del ayuno, pudiéramos estar concluyendo con lo que está diciendo, que todo el modernismo ha hecho que esa zona de confort sea cada vez más grande, de que realmente no pensemos en el alimento como algo que nos va a nutrir, sino como algo más bien emocional, algo que nos va a satisfacer, que nos va a ser más sociables, vamos a ser más aceptados, no vamos a entrar en depresión porque estamos comiendo, y por supuesto hay algo que se llama dopamina, que no los activa, la verdad no segregamos cada vez que estamos emocionalmente activos, y el azúcar y el carbo tiene que ver con esto, o sea que vamos más hacia la parte social que hacia la parte de nutrición, o sea como que realmente no vemos la comida como algo necesario, sino como algo indispensable para. Yo creo que esa es una de las consecuencias de la falacia de las teorías calórico-céntricas, entonces que te enfatizan que a través de la comida vos siempre tenés que estar obteniendo placer, pero el problema es que si vos tenés una condición subyacente, o si vos querés cuidar tu salud, no puede ser la idea directriz de tu alimentación el placer, y esto es lo que muchos profesionales muchas veces muy conflictuados, o sea con intereses, con conflictos de intereses en los cuales se están vendiendo productos, con porciones controladas de determinada cantidad de calorías, etc. Entonces eso que te dicen no, vos no te tenés que alejar del placer a la hora de comer, vos lo que tenés que hacer es saber controlarte, y cualquier persona que haya trabajado con personas adictas, o con personas que tengan conductas compulsivas hacia determinados alimentos, o bebidas, o conductas adictivas en otros aspectos, el objetivo es el contacto cero, porque por ejemplo, una gran comparación que el doctor Robert Saigweb siempre hace, tiene que ver por ejemplo con el alcoholismo, y la indicación en alcoholismo cuando hay una persona que tiene problemas relacionados, asociados al abuso o al consumo crónico de alcohol, es no tomar, porque se sabe que el problema está en el descontrol, el problema está en que apenas se activa esa anticipación, que está mediada por la dopamina, y que está esa actitud, esa sensación, aunque sea mínima y muy transitoria, placentera, genera esa anticipación, esa búsqueda del placer, esa búsqueda de la sustancia, que genera esa conducta compulsiva. Entonces si nosotros detectamos que estamos comiendo, más guiándonos por el placer, más guiándonos, el placer, el aspecto social, el aspecto nutricional, son todos aspectos que uno tiene que atender en la alimentación, no es que uno las pueda despreciar, el tema es que no pueden regir nuestras elecciones alimentarias todo el tiempo, no está mal, nosotros salimos un viernes a la noche, comemos y compartimos una comida con amigos, el tema es que eso esté todo el día, varias veces al día, toda la semana, todos los días del mes, eso es lo que luego va haciendo que se componga una situación para cada persona, que después a nivel salud, genera un deterioro que es difícil de revertir después, eso es lo que estamos viendo en las personas cuando se salen un poquito, digamos, un poco del embrujo de las harinas, del azúcar, y esa alimentación compulsiva, poder empezar a ayunar con mayor bienestar, es lo que empiezan a ver después, se empiezan a sentir más tranquilos, no tan dominados por la comida, pero ¿qué ocurre? Suponete, un fin de semana, bueno, comen algún dulce, comen helado, muchas veces eso, hay personas a las que se les activa automáticamente, entonces, hay que ver, uno tiene que aprender a detectar dónde uno está en ese espectro, cómo uno se siente en control, no controlando todo, yo siempre también lo trabajo con mis pacientes, no, no, no estar controlando todo así neuróticamente, pero sí es importante sentirse en control, y creo que el ayuno intermitente aumenta ese locus interno de control, porque no tenés que estar todo el tiempo, todo el tiempo realizando ingestas, o cada tres horas, bueno, salgo de mi casa, pero para las 10 de la mañana, me llevo mi barrita de cereales, que bueno, que dice alguna marca puntual o algo, mi barrita de cereales, o mi turrón, o el yogurcito, o algo, y a media mañana, si no me pongo famélico, y eso no es bueno ni siquiera evolutivamente, esta sensación de dependencia externa constante, te limita tu autonomía, te limita la sensación de libertad, te limita, y parece exagerado, pero digamos, para mí no hay mayor sensación de libertad y tranquilidad, levantarme a la mañana y saber, que puedo tirar las horas que quiera del día, que tengo la energía dentro mío, que lo tengo trabajado, y simplemente, con el mate, café, con una buena hidratación, sales, minerales, yo sé que con eso yo me puedo administrar, y comer cuando tengo el tiempo para comer, no como rápido, porque tengo media hora, y como rápido, acelerado, estresado, con una mala digestión, trato de promoverme una alimentación en la cual, o un acercamiento hacia la comida, en la cual, yo lo puedo hacer en momentos en los que lo pueda disfrutar, pero no basado en el placer todo el tiempo, sino, empezando a ver que la comida es información, y que nos está transmitiendo información del ambiente, es todo el tiempo una conversación, es todo el tiempo una conversación con nuestro entorno, y nos está diciendo algo, por eso, siempre vas a escuchar que, exacto, que se enfatiza, comer local, comer regional, de estación. Doc, eso me lleva a pensar, en las personas, las personas obesas, las personas gordas, no quieren ser gordas, eso es absurdo, no tiene sentido, entonces, hay muchas personas que juzgan, porque dicen que no tienen fuerza de voluntad, porque no han tomado decisión de vida, como para cambiarlo, y muchas veces no tiene nada que ver con eso, cuando esas personas están adictas a los carbos o al azúcar, salir de allí, es como salir de cocaína, de adicción a las drogas, entonces, no podemos decir que tienen la culpa, porque estamos, ellos están viviendo un proceso químico, que no vemos, que no es visualmente, o sea, no es visible para la gente, porque obviamente es un interno, y no dominan eso, entonces, ahí tiene que tener una ayuda definitivamente, con alguien como usted, que es psiquiatra, con una persona que maneje nutrición, y que pueda sacarlos adelante, porque ellos no dominan, no quieren ser gordos, definitivamente no. Maribel, pero, si me permitís, ya, le cambio un poquito el ángulo, si bien lo que vos decís, quizás vos no podés ver, la dopamina aumentando, porque claramente no estás viendo el cerebro, pero sí podés ver la conducta de la persona, y para trazar un ejemplo de esto, nosotros no somos más que niños que hemos crecido, que hemos evolucionado, idealmente haber madurado en algún aspecto, pero las conductas que se nos despiertan, son muy similares, y en los niños, yo siempre digo, yo tengo una hija de tres años, y en los niños uno puede, lo puede ver a esto de manera muy pura, porque lo podés ver, el niño está tranquilo, ve una propaganda, papi quiero eso, papi quiero eso, y vos le decís, suponete, no, ahora no, y se te viene la rabieta, se te viene el enojo, se ve el malestar, lo tienen en la cabeza, no se les va de la cabeza, hasta que lo consiguen, o vas caminando tranquilamente por la calle, y ves un kiosco, y es una propaganda grande, así de huevo, de un huevito de chocolate, con sorpresita, que tienen todo el marketing involucrado, y es muy difícil, si le decís que no, y el niño está acostumbrado, que temporalmente tienen acceso a esos alimentos, o saben lo que les provoca, ahí es donde se te viene la rabieta, el malestar, o lo comen, y tienen esos picos de energía, excitación, en los que empiezan a tocar cosas, se empiezan a poner excitados, se empiezan a poner molestos, eufóricos, ¿me entendés? Entonces, quizás nosotros, después, un poco más grandes en la vida, más adultos, bueno, hay algunas cosas que las vas a poder filtrar, las vas a poder moderar, pero la conducta alrededor de un pote de helado, la conducta alrededor de postre, en la que se pone la cuestión, está competitiva, entonces, esto, si uno está observando, esto se ve, o sea, es algo que vos lo podés ver en la conducta, y esto es lo que uno tiene que tratar de analizar, entonces, yo vi recién que alguien comentó, es muy difícil cuando uno está calmando aspectos emocionales, entonces, con respecto a los niños, como para trazarlo como un ejemplo, y después cada uno que vea cómo es la evolución, en los niños, se golpean, están enfermos, tuvieron alguna situación, se sienten tristes, están llorando, y la respuesta, la respuesta de muchos adultos, es darles algo de comer, es darles algo de comer, porque eso les saca el foco de la emoción que están sintiendo, les saca el foco de lo que, de cómo, de cómo la están pasando, y en vez de poder trabajar, esa situación, la emocionalidad, le cambiás el foco, a la vida, entonces, ¿qué generás con eso? Un patrón de conducta, entonces, la mayor parte de mi paciente me dice, voy directo, es algo automático, te vas directo, o a la heladera, o al almacén, o al kiosco, y eso puede ser, o comida, o puede ser, tabaco, alcohol, marihuana, o sea, la canalización que cada uno, que cada uno tenga, habituada en su vida, entonces, son aspectos importantes, porque todas estas cosas, si uno está observando, se ven. Claro que sí, y yo quería aprovechar, esta oportunidad que tocó, el tema de los niños, porque hay muchos padres, que piensan, que cuando ellos se levantan, ellos tienen que comer, y los niños, por lo general, cuando se levantan, a las seis de la mañana, no tienen hambre, no tienen hambre, entonces, los obligan, y sobre todo, cuando tienen problemas, de crecimiento, problemas de delgadez, que son niñitos chiquiticos, que no se desarrollan, entonces, piensan, que dándole cosas con azúcar, o dándoles carbohidratos, y obligándolos a comer hasta el llanto, ellos piensan, que van a hacer, que ellos crezcan más, ¿qué pasa con esos papás? ¿Qué les podemos dar de consejo? ¿Qué les podemos decir? ¿Podemos abrirle los ojos, de alguna manera, para que ellos sepan, que es totalmente, lo contrario, a lo que están haciendo? Eso yo creo, que es muy importante, estar atento, y coincidente, con lo que vos estás diciendo, creo que, pasamos tanto tiempo, tratando de comer por reloj, o tratando de comer, o tratando de comer, por sistema, en determinados momentos, tiene que comer, muchas veces es para calmar, la propia ansiedad del padre, que, del padre me refiero, padre o madre, que, desde el amor, porque esto también, tenemos que tener mucho cuidado, porque si no, es muy fácil sentirse culpable, porque estamos tratando, todos estamos tratando, de hacer lo mejor posible, pero es importante, digamos, detenerse, pensar, que dice, está al revés, somos una sociedad, culpabilizadora, tenemos que culpabilizar, a todos, y a todos, es una cosa increíble, entonces, a mí siempre, a mí siempre me gusta invertir, digamos, esta cuestión de, de la culpa, cuando uno, yo en el consultorio, muchas veces, estoy trabajando, y la persona dice, ay, eso es lo que estuve haciendo, todo el tiempo, entonces te empiezan a culpabilizar, le digo, pero esto no es para sentirse culpable, esto es para, recibir la información, identificarla, registrar lo que está ocurriendo, y responsabilizarse, porque la culpa, de alguna manera, te sigue dejándose en ese lugar, como de víctima, de como, o sea, parece paradójico, pero te deja como en ese lugar, de que, ok, soy culpable, listo, castíguenme, no, te responsabilizás y tomás acción, entonces, por eso, es importante identificar esto, y yo creo que con los niños, tenemos la gran oportunidad, de, permitirles a ellos, permitirles a ellos, ir, ir explorando sus propios gustos, ir explorando, su propia sensación de hambre, entonces, ¿qué es importante, en este sentido? A mí me parece que, acompañarlos de cerca, en cuanto a, cuando ellos tienen hambre, proveerles de alimentación real, no es necesario que tengan una alimentación, baja en carbohidratos, pero sí una alimentación, idealmente libre de alimentos procesados, que muchas veces se, que demanda un poquito más de esfuerzo, de parte de los padres, pero, es una cuestión de hábito, y una vez que ese hábito, está incorporado, me parece que es un área, en la cual, es importante hacer un poquito más de esfuerzo, y no quedarse en una situación, incómoda, en la que compro, para que, mientras el niño esté comiendo, yo me quedo tranquilo, porque los niños, no se van a dejar morir de hambre, los niños van a comer, entonces, ¿qué pasa? Pasa algo muy similar, y en el adulto también, a mí me encanta trazar estas analogías, porque nos resultan fáciles de entender, de que, si el niño, por ejemplo, una hora y media, antes del almuerzo, come una pavada, come alguna cuestión, después es muy probable, que no coma, la comida, que después le presentamos, el pedazo de carne, sus verduras, las frutas, es muy probable que, o que coma muy poquitito, especulando con el postre, entonces, si uno, puede establecer el límite más firme, tanto antes, como después, el niño aprende de que, no puede manipular, o que no puede decidir, en ese sentido, porque va a estar siempre decidiendo, por ese alimento, que va y pasea, digamos, que va directo al placer, hay algo que está, digamos, intrínsecamente, digamos, integrado, en nuestra búsqueda, en nuestra conducta de búsqueda, de recompensa, y de anticipación, ofrecerle dulce, a un niño que ya lo tiene entrenado, ofrecerle dulce, una sola vez, y ya está pegado, en cambio, para algo, un alimento real, uno tiene que insistir, presentárselo, y no decir, yo veo muchos padres que dicen, no, 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 él no es de las frutas, no, no, él no es de la carne, no, no, no le gusta esto, no le gusta lo otro, el niño, ¿qué está haciendo? Está escuchando todo lo que uno dice, entonces, se necesita, digamos, de alguna manera, presentarles los alimentos, presentárselo de una manera tranquila, no obligarlos, e ir acompañándolos, ¿por qué hago tanto foco a los niños? Escucharlos, de todo, escucharlos, porque muchas veces su cuerpo dice, no, algo, y es porque realmente no le cae bien, no, no, yo sé que muchas veces tienen, por ejemplo, esta sociedad en donde yo vivo, la española, es muy de carbohidratos, de dar bocatas, de llevar sándwich, uno los ve cada vez que salen, del colegio, lo primero que les dan cuando salen es un bocata de este tamaño, entonces, hay veces que los niños no quieren, pero entonces los obligan a comérselo, porque tienen que comer algo, porque a lo mejor ellos intuyen que no están comiendo bien en el almuerzo, porque no los ven comer, y todo es comida, 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 y muchas veces los niños sienten un rechazo hacia ciertos alimentos, y los padres los obligan a comer, porque piensan que esos alimentos sí les sienta bien, ese es el alimento que tienen que comer, y seguramente el niño no se siente bien con ese alimento, su cuerpo le dice, me está cayendo mal, no me lo des, y hay esa obligación, desde el amor, absolutamente, yo no creo que ningún padre quiera hacer llorar a un hijo por comida, pero muchas veces se llega a ese error, de que uno piensa que si no come, y si no come lo que uno piensa que está bien, ese niño no va a crecer, o ese niño no va a engordar, porque también se asocia salud con gordura, se asocia saludable, está súper bien. Y muchas veces, por eso te decía, insisto sobre ese punto, de que muchas veces uno, si el niño está comiendo, uno ya, es más, muchas veces para la tranquilidad de uno mismo, para calmar la propia ansiedad, que por una necesidad fisiológica, el niño, igual que los animales, no se dejan morir de hambre, ¿está? Entonces, van a comer, cuando uno le presente el alimentario, esto no quiere decir, que uno los tiene que hacer, hambrear hasta que coman, lo que uno les está presentando, por eso... Pero si pueden hacer ayuno, ¿cierto? Si pueden hacer un ayuno normal, de 12 horas, 13 horas, porque si, si hay una señora, que se llama Lolita, dice, mi hija de 6 años, se levanta con un hambre, y posiblemente, es que ese niño coma mucho, o cosas con carbo, o azúcar, muy tarde, o que come muy tarde, horas muy tardes, obviamente, en la mañana va a tener mucha hambre, eso es así. Bueno, pero si se levanta con mucha hambre, siguiendo la línea de lo que nosotros venimos diciendo, presentarle alimentos adecuados para su edad, para su contexto, para su cultura, alimentos reales, o sea, enfatizar, en los niños es importante enfatizar alimentos reales, no tanto que... Por eso te vuelvo a decir, este es mi concepto, los niños necesitan, por ahí, incorporar más carbohidratos que una persona adulta, que ya tiene en desarrollo, habitualmente esa estimulación glicémica, y secundariamente de la insulina, en el adulto, es decir, habitualmente el crecimiento, en el adulto, está asociado a algo negativo, no es necesario seguir creciendo, porque se estimulan factores de crecimiento, factores de proliferación, no necesariamente bueno, pero niños, en embarazadas, son estados fisiológicos, en los cuales sí es importante estimular ese crecimiento, porque están en esa etapa. Ahora, eso no quiere decir que se necesite darles comida, porque sí, y darle alimentos procesados, y ricos en azúcar, aceites vegetales, etcétera, eso quiere decir, adecuado a su edad, ¿está? Y por eso me parece importante, porque después, no es que una extrapolación, pero después uno puede identificar las mismas conductas, llevadas a, desarrolladas, en una persona adulta. Entonces, sí se puede observar. Y cuando hablamos de ayuno en niños, no quiere decir que lo vamos a poner a ayunar, porque sí, porque nos da la gana, y porque sabemos que el ayuno es maravilloso. No, estamos hablando de que si el niño de repente, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, no quiere desayunar, que no desayune, mándale una buena merienda, tenga un snack espectacular de comida real. No tienes que mandarle un bocata, no le tienes que mandar chucherías ni cereales, o sea, sino comida real. Comida realmente que lo va a saciar, y lo va a mantener hasta la hora siguiente de comida, porque muchos colegios obligan a comer en el colegio. O sea, no permiten de repente esos tipos de regimen que como nosotros, que no comemos a veces, sino dos veces al día, o una vez al día, pero lamentablemente es así. Entonces, un buen snack a la hora 9 o 10 de la mañana, no sé a qué hora es que hacen el snack, ponerle como si estuviesen desayunando, que realmente la palabra de ayuno, ¿sería buena idea? Por supuesto que sí, o sea, y eso también les va a permitir a ellos reconectarse con sus necesidades fisiológicas, identificar el hambre de manera mucho más clara, mucho más criteriosa, y eso es lo que después uno ve en el adulto, no saben si tienen hambre, muchas veces nosotros no sabemos si tenemos hambre, si tenemos sed, si estamos aburridos, si estamos enojados, si estamos ansiosos, y muchas veces lo identificamos, pero nos damos cuenta cuando ya estamos comiendo algo, o que estamos comiendo de manera compulsiva, que no tiene nada que ver con saciar una necesidad nutricional. Por supuesto que también saciar algunos aspectos emocionales no quiere decir que esté necesariamente mal, esto, la arbitrariedad para evaluarlo es una cosa como para poder conversar al respecto, pero siempre que uno está comiendo hay un aspecto emocional, hay un aspecto nutricional, hay un aspecto social, o sea, tenemos que cubrir todas las patas de lo que es la alimentación, pero no podemos dejarnos regir solamente por la parte emocional y por el placer, y eso es mi contraposición más fuerte con las teorías calórico-céntricas, que defienden de que no importa prácticamente de dónde viene la caloría, mientras vos tengas la cantidad de calorías en el día que vos necesitas, y es muy difícil, porque nosotros no tenemos un sensor de calorías que nos diga que es muy difícil estimar, yo no sé, tengo un plato de comida adelante, puedo hacer un estimativo, pero es un estimativo muy grosero, porque tampoco sé cuánto de esa comida yo voy a absorber, en qué contexto, en qué contexto metabólico llega a mi cuerpo, es muy difícil, digamos, es una simplificación la que se hace cuando se planifican las gestiones calóricas, y que nos saca toda esa información riquísima de la que hemos estado hablando, nos la quita, nos quita toda esa información, y creo que es un recurso cognitivo mucho mejor invertido, enfocarnos en la calidad, conectarnos con nuestra necesidad fisiológica de cuándo comerlo, y después la cantidad se va moderando sola, si uno está atento a estas cuestiones emocionales, a la cuestión de la calidad, entonces, es un problema, que tenemos muchos alimentos de laboratorio en el supermercado, eso no es como antes que la comida era de la tierra a la mesa, y todo era perfecto, pero ahora todo es, tenemos que ir al mercadón, al Costco, a los supermercados que cada país tenga, y lamentablemente dicen healthy, saludable, libre azúcar, y todo lo demás, y sabemos que tiene azúcar como maltodextrina, dextrosa, o sea, por Dios, o sea, nos caen a coba, nos mienten todo el tiempo, y es un porcentaje, es el mayor porcentaje de comida que encontramos allí, comida real, muy poca, comida que se supone que es real, como la carne, el pollo cochino, todo ese tipo de comidas que no supuestamente no han salido por laboratorio, pero que también han sido conservados con azúcar, para que no se pudran, para que no se echen a perder, y han sido vacunados, inyectados con hormonas, y lamentablemente ese acceso que se tiene a comida real, a comida orgánica, es costosísima, y lamentablemente caemos en la porquería, sin querer hacerlo, pero es que estamos llevados por lo que estamos hablando, todo este desarrollo industrial, alimenticio, la televisión que nos ha metido todo el cuento que les ha dado la gana, gracias a Dios, poco a poco vamos ganando escaños, como en el caso de Kellogg's, lo mencioné ayer y lo mencioné hoy, y lo mencionaré muchas veces, me parece un paso súper espectacular, en todo este movimiento de comida saludable, ¿cómo vas a poner en tus cajas que el cereal es saludable, cuando tienes una tonelada de azúcar, y trigo, y gluten, o sea, más o menos. Pero vos fijate que en ese sentido, somos, digamos, de alguna manera, receptores de todo ese marketing, y una vez que, uno de los grandes beneficios de la alimentación real, de seguir un estilo de vida cetogénico, del concepto detrás del ayuno intermitente, que es no estar comiendo todo el día, escuchar un poquito más el cuerpo, y después ir por periodos más, menos prolongados, prolongados en función de los objetivos que cada uno tenga y no, mi objetivo en la vida es hacer 16 o 18 horas de ayuno. Uno se lo puede plantear como un desafío, yo lo entiendo, porque yo también me lo planteo, digo, bueno, voy a ver si llevo a tanta cantidad de horas con este objetivo, para sentirme mejor, por H o por B, pero me parece que lo más importante ahí es identificar eso, es esta cuestión de, creo que, que también está presente mayoritariamente en todo el movimiento de alimentación keto, y de la alimentación low carb, y es esto de comer comida real, y realmente todo se simplifica muchísimo en ese sentido, porque la comida real nos da mayores señales de saciedad, y el concepto de integral, o sea, si uno va a comer carne, no estar cortándole la grasa, uno se está perdiendo, no solo toda la densidad nutricional, y toda la energía que nos provee la grasa, sino de alimentos naturalmente saciantes, pero por tanto tiempo, nos han castigado tanto, nos han metido tanto de la lipofobia en la cabeza, de la aversión al consumo de grasas, la aversión al consumo de órganos, entonces hemos llegado a un punto, ayer y antes de ayer hablábamos en la mesa con Mike, con Diana, con Miriam, con Barbie, esta cuestión de, yo les planteaba esto, es decir, vos, si les presentás a una persona una imagen de un helado, una imagen de un chocolate comercial, de un huevo de chocolate, de bolsinas, a nadie le genera un choque, como decir, de hecho, la gente, qué rico, qué delicia, todas estas cuestiones emocionales que se nos despiertan, hasta que nos ponemos un poquito eufóricos, contentos, y ya lo empezamos a paladear, y vos le presentás al mismo set de personas, un corte de hígado, un seso, chinchulines, morcilla, un buen corte de carne grasa, y, ay, cómo podés comer eso, qué asco, nada, eso es la estupidez a la que hemos llegado hoy en día, yo lo entiendo, no es que yo soy agresivo con la gente que reacciona así, tipo, lo entiendo, pero digo, estupidez en el sentido de que nos hemos alejado, cuánto nos podemos permitir, de nuestros antepasados, de nuestra fisiología, en eso no se ha cambiado nada, lo que se cambió fue la mentalidad, lo que está diciendo, pero está tan grabado, que es algo instintivo, y algo que, digamos, un juego de palabras que yo uso, la aversión hacia las vísceras es visceral, viene como muy de adentro, es como que, viste a la gente, pero, entonces, yo muchas veces trabajo en el consultorio, dale una oportunidad, hay diferentes formas de abordarlo, son realmente, y lo loco de todo esto, porque a mí me gusta siempre tener en cuenta, el aspecto económico y financiero de cada uno, que son los cortes más económicos, vas a comprar seso, vas a comprar hígado, en muchos, corazón, en muchas carnicerías directamente las tiran, o sea, estamos viviendo en una locura social, pero porque mucha gente ni siquiera, ni siquiera los compra, entonces, por ejemplo, yo con mi carnicero le digo, Amadeo, presentalo, presenta la carne de órgano acá adelante, presenta el rabo, presentalo ahí, y que la gente lo empiece a ver un poquito más frecuentemente, eso es también porque, yo por ahí posteo carnes de órganos, etcétera, porque me parece que son, esos paquetes nutricionales densos, que además son deliciosos, digamos, cuando uno puede superar esa aversión, ¿me entendés? a la que muchas veces llegamos, porque cada vez vamos haciendo más angosta en nuestras elecciones nutricionales, y lo que necesitamos hacer es, generar una maduración en nuestro gusto, realmente ir adquiriendo gustos distintos, permitirnos ir progresivamente explorando cosas distintas en nuestra boca, y creo que en nuestro gusto, la manera en la que nosotros estimulamos, y hay un montón de cosas, sin ponerme místico, pero hay un montón de cosas con las que nos reconectamos cuando empezamos a comer, como se supone que nuestro ADN está preparado para comer, es como un poco omnipotente decir, nuestro ADN espera esto, yo trato de no ser tan dogmático, pero claramente, hemos estado comiendo vísceras, y carne, y productos de origen animal, durante millones y millones de años, y el super mix, top, chocolatín, eso estamos comiéndolo hace 20, 30 años, y uno no nos genera absolutamente ningún tipo de reacción, y lo otro es como que si fuera la dieta de los leones, ¿entendés? Claro, pero es que también, Doc, cuando se estructuraron todas estas reglas de alimentación, por decirlo de alguna manera, tampoco había tanta investigación, simplemente se hicieron, este, pues, una serie de investigaciones superfluas, como este loco de Kiss, con los, el estudio de los siete mundos, y tú se dijo que el colesterol era malo, ajá, pero entonces, ¿dónde está esa investigación a fondo? ¿A quiénes investigaste? ¿En qué países? ¿Qué condiciones tenían? ¿Cuál era su genética? ¿Qué comida le mentira? O sea, como para decir que las grasas mataban, daban infartos, ACV, todas las, este, cardiopatías, etcétera, y decir que los carbohidratos o el azúcar que se estaba generando en esa industrialización, en ese modernismo, pues, entonces eso no pasaba nada. Todo fue pagado, muchos estudios fueron pagados, entonces, nuestra alimentación y nuestra nutrición tiene una pirámide falsa, que se creó por muchos estudios, este, que fueron, por supuesto, intercambios de, yo te pago tanto y tú dices esto, porque yo te pago tanto y tú dices esto, y lamentablemente hemos pasado por, o sea, somos la civilización más moderna y somos las más enfermas, eso no tiene explicación, no tiene sentido, o sea, cáncer, diabetes, todo creciendo, creciendo a pasos súper acelerados, y tú dices, pero bueno, ya va, no se supone que ahorita tenemos cosas que son gluten free y que son mucho más, este, limpias, entonces sabemos que eso no es tan limpio, como ellos están exponiendo y como ellos están diciendo, ¿no? Mari, y esto sí es importante identificar, porque muchas veces yo veo que hay como campañas de lucha contra la obesidad, lucha contra el cáncer, lucha contra la diabetes, ¿no? como mucha lucha, lucha es como que es algo que nos está, nos está acechando, nos está acechando, nos está matando por millones, ¿no? como que si fuera una bacteria, ¿no? que es como un poco esa lógica, y las enfermedades crónicas, hace poquito, puse una historia, digamos, y es algo de lo que me gusta hablar, y las, digamos, el hígado graso, la obesidad, la diabetes, y muchas de las, la depresión misma, trastornos de ansiedad, muchas veces son, son intentos, ¿eh? son intentos de nuestro organismo, de nuestro cerebro, de adaptarnos a un entorno extremadamente estresante y obesogénico, está todo armado de una manera, en la cual nuestro cuerpo, que es una máquina de adaptarse, ¿eh? a los estímulos que nosotros le proveemos, entonces nuestro cuerpo, está haciendo lo que mejor hace, lo que mejor hace el ser humano, que es adaptarse al entorno, entonces nuestra responsabilidad, es hacer que el entorno, sea más amigable con nosotros mismos, y que sea más amigable, no quiere decir que sea más cómodo, quiere decir, que tenemos que desafiarnos, que tenemos que a veces hacer cosas, que no nos son cómodas, que nos tenemos que salir, de lo que nos ocurre. Y tardar las cosas. Exacto, exacto, y eso, y ahí está el concepto, un poco bajado a tierra, el concepto de la hormesa, de generarnos diferentes tipos de estrés, que nos permitan, que no nos maten, ¿no? Un estrés que no te dañe, lo que te genere el suficiente estímulo y desafío, para que en la respuesta compensatoria, para que tu cuerpo se recupere, igual que en el gimnasio, igual que lo que implica el ayuno bien implementado, genera una respuesta de tu cuerpo, para que después estés mejor preparado, tengas mejor resiliencia, tengas más margen de respuesta, psicológicamente estés mejor adaptado al entorno, y no te sientas tanto una bola sin manija, como que estoy siendo todo el tiempo controlado por fuerzas externas, y devolverte un poquito esa sensación de control, y creo que todas las personas, un poco en la comunidad estetogénica, y del ayuno intermitente, es lo que van sintiendo, que por primera vez en mucho tiempo van recobrando, van recuperando esa sensación de control, y con eso viene la gratificación, la mayor autonomía, decir, bueno, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer próximo? Y esos son conceptos que a mí como psiquiatra me fascinan, digamos, me encanta ver a las personas realizar ese cambio. Y esa parte de psiquiatría que me encanta, porque también lo vi en uno de esos posts, donde el ejercicio tenía mucho que ver sobre la influencia en depresiones, en problemas emocionales, una persona que tiene una buena alimentación, y hace algo de ejercicio, tiene algo de movimiento, tiene muchísimas menos posibilidades de padecer depresiones, o afecciones emocionales a aquellas personas que son sedentarias. Yo entiendo, y eso mucha gente debe estar diciendo, ay, claro que sí, para la gente que no trabaja, que genial, pero para la gente que tenemos que estar trabajando casi que 12 horas al día, en las madrugadas trabajando, y sentados en una computadora, muchos de ellos, donde no se pueden parar mucho, lo que quieren es llegar a su casa, tirar todo, quitarse los tacones, o el flujo, el paltó, y ya, y desconectarse, no quiere saber nada, si tiene que comer esto, tiene que comer lo otro, yo puedo entender eso, sin embargo, creo que, pues ayudaría mucho, a que todo eso se lleve de mejor manera, si estuviésemos mejor nutridos, quitándonos las excusas de encima, porque, aunque sea 15 minutos, 20 minutos de tu tiempo, que le dediques a subir a las escaleras de tu casa, en vez de subir en el ascensor, por poner un ejemplo, pues ayudaría, pues full, ¿no? Bueno, hay una investigadora, una psicóloga de la Universidad de Michigan, no recuerdo exactamente el nombre ahora, pero ella dice que hay que capitalizar las oportunidades para moverse, nuestro cuerpo, así como está diseñado para recibir determinado tipo de nutrientes, también está diseñado para ser estimulado físicamente, entonces, es una decisión personal, entonces, yo cuando estoy sentado delante de un paciente, o una persona que me dice, no tengo tiempo para ejercitar, lo primero que digo es, mirás televisión, si vos mirás televisión 15 minutos al día, yo ya te digo que lo que estás haciendo, no es que no tenés tiempo para ejercitar, sino que estás priorizando mal, a pesar de lo cual, yo entiendo, llegás cansado, después un día de trabajo intenso, estrés, familia, demandas, situación económica, etcétera, y querés sentarte, tirarte en el sofá, mirar una serie, o engancharte con el celular, o lo que fuera, o en una red social, pero realmente, ahí es donde va la decisión de cada uno, yo, uno puede poner la información ahí afuera, uno puede trabajar con el paciente, pero siempre hay un instante, un instante de libre albedrido, de lo que la persona decide para su propia vida, entonces, se pueden presentar un montón de beneficios, yo sinceramente, no necesito que me muestren los beneficios, que tiene la actividad física, en depresión, no por una cuestión de omnipotencia, sino porque me parece obvio, que el concepto subyacente es este, ¿cuánto nos podemos alejar de lo que nuestro cuerpo está preparado para hacer, y está hecho para hacer, sin pagar las consecuencias? Ese es un concepto un poco más bajado a tierra, es decir, si yo lo que hago es, camino 20 metros al auto, voy hasta mi trabajo, me siento, estoy 8 horas sentado, vuelvo, me vuelvo a sentar, y miro una serie, y me lleno la boca de determinado tipo, alimentos, es cuestión de tiempo, que nuestro cuerpo se va a adaptar a eso, nos van a empezar a aparecer un montón de dolores, por falta de uso, por falta de, una estabilización mecánica de nuestro cuerpo, y cerebral, y es toda una relación bidireccional con nuestro cuerpo, sino, cuando vos haces un, ¿por qué es tan gratificante cuando, por H o por B, vas y haces algo que no haces habitualmente, y haces un movimiento distinto, y se siente agradable en algún punto, es un desafío, pero se siente como que estás conquistando, reconquistando una parte, algo de que tu cuerpo, y tu ADN, están preparados para hacer, entonces yo no digo, que, yo me alejo un poco de esas recomendaciones, de decir, bueno, se necesitan, 30 minutos, 3 veces por semana, está bien, porque se baja una línea, de que es importante, la actividad física, pero yo estoy, yo soy, yo voy mucho más de la mano de, moverse, hacete 10 sentadillas, antes de bañarte, ¿me entendés? tirate en el piso, y hacete unas flexiones de brazo, movete, conectate con tu musculatura, con tu musculatura, ¿me entendés? yo tengo todos los muebles de mi casa, los traté de bajar, yo mido 1 metro 90, trato de estar, la mayor parte del tiempo, bien abajo, porque está, todas las cosas, las tengo preparadas para 1 metro 70, entonces, tiendo a encorvar, entonces, hago mucho, mucho hincapié en todo ese aspecto, pero una cuestión, no porque, no solamente por cuestiones actuales, y presentes de cuidarme, sino también para prevenir, y tener, y que el paso de los años, me trate bien de alguna manera, no es una cuestión de consecuencia, y está este concepto, de que es como una lotería, ¿no? el Alzheimer es una lotería, la depresión es una lotería, las artritis, las patologías autoinmunes son una lotería, por supuesto que hay un componente genético, pero, es como decir, la genética carga el arma, pero lo dispara la epigenética, lo dispara lo que uno hace, y uno puede tranquilamente no dispararlo, o dispararlo para, en el buen sentido, expresando el potencial, que es un poco, es un poco todo lo que el mundo del biohacking trata de recuperar, ¿no? Es decir, bueno, de qué manera, uno puede acceder a todas esas vías, y expresar el potencial, y sentirse cada vez mejor, y eso, eso sí, lo rescato, que me gusta, claro, la gente pide a gritos, hablar del ayuno, primero vamos a, estamos hablando del ayuno, pero, más específicamente en el sentido, todo el mundo tiene que ayunar, todo el mundo puede ayunar, es peligroso ayunar, las mujeres pueden hacer ayunos prolongados, o sea, estos puntos más específicos del ayuno, porque al final, claro que sí, hemos hablado de que el ayuno es maravilloso, y que obviamente a nivel celular es increíble, es como que se le pasara una escobita a la célula, y se limpiara, y se reseteara de manera mucho mejor, yo he hablado mucho del omega 6, y el omega 3, tenemos que, pienso que lamentablemente por todo el bombardeo de omega 6, que tienen los alimentos procesados, y los que encontramos en anaquel, definitivamente algo de suplemento deberíamos tomar, porque no nos da los alimentos que tenemos como para compensar, y no hay esa inflamación, y esa vejez prematura, no se dé, pero entonces claro, el ayuno nos ayuda a todo esto muchísimo, más intensamente, pero me gustaría escuchar su punto de vista. ¿Con respecto a qué? ¿Con respecto a la...? ¿Cómo pueden ayunar? Por supuesto que pueden ayunar, por supuesto que pueden ayunar, ¿ok? Yo lo que sí quiero es establecer la cuestión individual, si bien se pueden establecer algunos principios, a mí me gusta hablar de los principios básicos generales, porque por ahí uno se va mucho en alguna cuestión muy específica, muy específica, y después se puede malinterpretar, que eso aplica a mí, eso no aplica a mí. Yo creo que el concepto más importante para recuperar del ayuno, es lo que mencionaba antes, es decir, en primer lugar, tratar de conectarte con esa necesidad fisiológica del hambre, entonces, o esa cuestión instintiva del hambre y empezar a conectarse cuando uno está realmente con hambre o no está siendo dominado porque tuve un conflicto, tuve una situación y me apoyé en la comida. Pero, en mujeres, habitualmente, o sea, hay algunos estudios en general, es importante decir, bueno, mujeres, puede ser una adolescente, puede ser una niña, puede ser una mujer en edad adulta, en edad fértil, puede ser una mujer embarazada, puede ser una mujer posmenopáusica, puede ser una mujer anciana, o puede ser cualquiera de estas, digamos, etapas con alguna situación clínica subyacente. Es importante el caso por caso. Hay muy pocas contraindicaciones, yo creo que he acompañado y he estado en contacto con varias mujeres que han transcurrido sus embarazos, por ejemplo, que es una de las preguntas más habituales, es decir, ¿se puede ayunar? Saquemos tanto la palabra, un poco la palabra ayuno, si se puede no estar comiendo todo el tiempo, no es un requerimiento, es una etapa en la cual hay mayores requerimientos fisiológicos en la vida, pero también tranquilamente una mujer embarazada puede hacer 12, 14 horas de ayuno si no se está sintiendo con hambre, muchas veces nos puede ayudar a sentirse mejor y a transcurrir de una manera más saludable su embarazo, de manera mental, en cuanto a su tranquilidad, hacer entre dos y tres comidas en un día, por supuesto que siempre va a haber gente esperando diciendo vos decís en alguna situación puntual, bien contextualizado, poder hacer eventualmente algún día en alguna situación de necesidad una comida al día, y yo creo que evolutivamente estamos preparados para hacerlo, lo recomendaría en una paciente mía hacer OMAC, hacer una comida al día, y yo creo que sí tenemos que jugar del lado seguro en este tipo de situaciones, y yo creo que bueno, ¿cuál es necesidad? ¿cuál es el objetivo en ese caso puntual? Después, en general está como la tendencia a creer de que las mujeres de alguna manera les resulta más fácil, más sencillo realizar ayunos un poquito más cortos, ¿no? Que se llevan mejor con ayunos de entre 12, yo creo que 12 no es ni siquiera un ayuno, pero creo que es una ventana, con una ventana ni siquiera más restringida, pero dependiendo cuál es la situación de salud de la persona, porque si es una si es una mujer diabética tipo 2, si es una mujer con hiperinsulinemia, o que tiene alguna situación puntual de salud que quiere atender, o una patología autoinmune que uno busca generar como un patrón de reseteo, uno puede hacer ayunos más prolongados, yo creo que es totalmente factible, pero es importante recalcar que uno no puede por este medio estar haciendo recomendaciones generales, porque si no puede haber una persona que captura, ah ok, puedo, entonces se manda a hacer su primera ayuda de 36 horas, estresan su cuerpo, lo tienen como un objetivo pasándola mal, y eso creo que es lo que tenemos que tratar de evitar. Se nos va a acabar el tiempo, me regala 15 minutos después para terminar las preguntitas que tenemos y nos despedimos, es que nos quedan 12 segundos, pero yo creo que toda esta angustia del ayuno es porque hay mucha gente hablando de ayunos muy extremadamente prolongados, y ahorita vamos a hablar de eso. Gracias. 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 Gracias.